¡Suscríbete! ¿Con qué leyenda del Real Madrid os gustaría jugar actualmente? Yo... ...eligiría a Sian. Yo, Ronaldo. Vamos con Intakes Soul, que nos dice... ...cuando el equipo al descanso va perdiendo... ...¿qué es el Real Madrid? ¿Se analizas? ¿Habláis algo? Sí. Permiso no mata. Permiso no mata. Permiso no mata. Corregimos errores, intentamos cambiar algo para mejorar el resultado... ...y para alentarnos entre nosotros, los jugadores. Vale, pues vamos con Coheto28, que nos dice... ...¿cuál es vuestro gol favorito en el Real Madrid? Yo, contra Mallorca. Bueno, voy. El segundo contra el Sim. Vale, muy bien. Vale, Lina Cristancho nos pregunta... ...si pudieseis tener la habilidad de otro jugador de vuestro equipo... ...¿qué habilidad sería? Ah, Javi... ...el tiro de Fede. He dicho regate. Ah, sí. Bien, bien. Vamos con algunas preguntas un poquito más personales, ¿vale? Vale. Nos dice Gimme Day que si practicáis otros deportes, aparte del fútbol. No, yo no puedo decir nada. Yo creo que... ...tenes de mesa. Cinco, vale. Cinco. Cinco. Bojack nos dice... ...¿qué tipo de música escucháis? Ah, yo de todo un poco. No tengo... No, igual. Pero un poco más... ...trap brasileño. Trap brasileño, claro. Violeta nos dice... ...un talento oculto joven del equipo que no conocemos. Un jugador joven que tiene mucho talento y no... ...no conocemos. No sé. Un jugador joven que tiene mucho talento y no... Un jugador joven que tiene mucho talento y no... Un jugador pero ya... ...se dio conocido. Como descubrí en Madrid. Se dio conocido. Se dio conocido hace poco. Sí, sí, sí. Tenemos preguntas de nuestros amigos de Engrakes también que nos dicen... ¿Cuál es vuestro destino favorito de vacaciones? Y decís que hay un fútbol. ¡Yo Brasil! ¿Y tú? Sí, sí, claro. Con la familia. Entendible. Vale. Vamos con Dan Auçal que nos dice... ¿Quién es el mejor bailarín del equipo? ¡Oh! ¡Wow! Vinic Camavinga. ¡Rudy! ¡No, yo! ¡Rudy! 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 Tenemos ahí varios, ¿eh? Yo puedo... Ferlán. Ferlán muy callado pero... ¡Todo bien! Vale. Y nos dice... Monos barra baja que quién es el más gracioso. ¡Wow! Mucho. Militao cuando está es muy gracioso. Muy loco. Yo me quedo con Rodrigo. Nos dice... Javi Mas... Esta es para reflexionar, ¿eh? Una pajita tiene dos agujeres... Una pajita es como esto para beber. Sí. Tiene... ¿Tiene un agujero o uno? Tiene dos. O uno. Porque es el mismo, ¿no? Para arriba y para abajo. Igual que uno. No tengo aquí debate. Yo he dicho dos también, ¿no? O sea, está el de arriba y el de abajo. Pero es el mismo. Pero el mismo. Igual que uno. Queda ahí con el aire que nos conteste también los madridistas. A ver qué piensan. Ya vamos con las últimas, ¿vale? Laura Logri nos dice... ¿Qué preferiríais? ¿Solo poder hablar gritando? ¿O solo poder hablar susurrando? Para toda la gente. No, yo susurro. Yo susurro. Que la gente que grita... Pero luego en el campo. No. No pasa nada. Tú miras a Rodri y ya entiendes todo lo que queda. Vale. Roberta Pesilla nos dice... ¿Llevar ropa de invierno en verano o llevar ropa de verano en invierno? Ropa de verano. En invierno. Prefiero... Tener frío. Ropa de verano en invierno. Imagínate ahí en río. Con ropa... Con bufanda ahí. Pero pasar frío también. Bueno, eso no sé, ¿eh? Pero yo creo que... No, ropa de... de invierno. No puedo pasar frío. Yo soy brasileño. No puedo aguantar. Ahora cuando vaya, me cruzo por el río. Cuando va a ver. Pues nada, chicos. Hasta aquí. Las preguntas y respuestas de nuestros aficionados. De los madridistas. Me gusta a gusto. Me gusta a bien. Sí, sí. Me gusta. Pues, si os ha gustado el vídeo ya saben, suscribiros, darle a like. Y nos vemos en el próximo. Chao.